Continuamos ofreciéndoles información de su interés, pero esta vez desde la calle, ¿no es así de ahí? Sí, Jocelyn, y es que nos vamos a trasladar a la emisora Alba, Ciudad 96.3 FM, continúa consolidándose cada día más arriba a su segundo aniversario, y justamente desde allí, Jenny Mar, que nos va a presentar el reporte, nos va a contar cómo se encuentra la celebración de este segundo año de esta emisora, continúa democratizándose el espectro radioeléctrico. Jenny, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, Daír, buenos días para ti y para los amigos de toda Venezuela, encantada de saludarte, Daír. Teníamos tiempo que no hacíamos contacto tú y yo, sin embargo, con las muchachas siempre es lo mismo, porque lo importante es tener esta vía en la calle y en cualquier zona donde se esté generando información o noticias, en este caso, el segundo aniversario de esta emisora de radio 96.3 Alba, Ciudad. Vamos a conversar con Gustavo Villapol, quien es productor de Alba, Ciudad, para que, bueno, bienvenido en primer lugar a toda Venezuela y además para que nos cuentes cómo ha sido estos dos años de transformación, una emisora que antes estaba en manos del servicio comercial, por decirlo de alguna forma, y ahora en manos de ustedes, de los propios trabajadores del Ministerio de la Cultura, dándole cabida y dándole chance al poder popular de tener espacios dentro del espectro radioeléctrico. Así es, bueno, Alba, Ciudadanos, 26.3 FM, es una radio que estuvo, como tú bien lo dijiste, de manos de las comerciales, de manos de la empresa privada, y ahora gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a la gestión del Gobierno Nacional y del Ministerio de la Cultura, que esta radio es desde el Ministerio de la Cultura, es la radio del Ministerio de la Cultura, pasó a manos de la Revolución, pasó a manos del pueblo, y en ese camino se ha venido democratizando totalmente, no solamente hacia afuera de la radio, sino que también a lo interno de la radio. Esto es una radio que, a pesar de que es propiedad del Estado, es una radio que está direccionada, planificada y organizada por su Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, lo que tal vez lo hace bien inédito, que un grupo de trabajadores se organicen dentro de un medio que es del Estado, que es hermanito del Sistema Nacional de Medios Públicos, que es hermanita de BTE, y que, bueno, está siendo planificada y direccionada por sus trabajadores y trabajadoras diariamente, de sus contenidos. Pero además, más allá de eso, es una radio que se le ha entregado por completo a diferentes colectivos artísticos, políticos, culturales, de toda la ciudad de Caracas, del área metropolitana, que tiene sus programas dentro de Alba Ciudad, y que también es una radio que difunde, por supuesto, todas las directrices culturales que tiene la Revolución Bolivariana. Gustavo, háblanos de la programación. Bueno, la programación de Alba Ciudad es sumamente diversa. Es una programación que pasa desde programas de opinión política, programas de... tiene el único noticiero cultural de la radio, que es el noticiero cultural día. Tiene, además, por supuesto, programas de diferentes cortes artísticos. Tienen programas todas las instituciones del Ministerio de la Cultura, como bien te dije, un programa del Ministerio de la Cultura. Y, bueno, tiene programas desde salsa, bolero, tiene programas de reggae, programas de rock. Es una programación sumamente diversa para todas las edades. Y, bueno, está abierta al público constantemente, pero, además, la hacen diversos colectivos que hacen vida por todo el área metropolitana. A partir de este segundo aniversario, ¿qué nuevos retos se plantean? Nueva programación, quizás programas desde la calle. Háblanos un poco de eso que está dentro de su mente, que ahora, a partir de este segundo aniversario, pues, se va a poner en práctica. Sí, bueno, Alba Ciudad tiene diversos proyectos para salir a la calle. De hecho, ya los venimos haciendo. En estos dos años, esto se va a ir fortaleciendo a partir de ahora. Por ejemplo, las pachangas culturales, las pachangas donde salimos a las diversas comunidades, las barridas, salimos, por ejemplo, hemos estado en San Agustín, hemos estado en Petare, hemos estado en diferentes, en coches, hemos estado en diferentes comunidades donde no solo intercambiamos con los consejos comunales, con el Poder Popular, sino que también compartimos con radios alternativas y comunitarias. Y aquí hay una parte muy importante, que es que Alba Ciudad 96.3 FM fue la primera radio que migró todo su sistema al software libre, que es una línea transversal del gobierno revolucionario. Y bueno, eso es importantísimo, porque dejamos de ser dependientes del software privativo, dejamos de darle un rialero a ese software privativo, y pasamos al software libre, y con eso colaboramos a diferentes radios, y de hecho le hacemos el llamado a todas las radios comunitarias, a las radios alternativas que están en la ciudad de Caracas, e incluso a nivel nacional, a que vengan a Alba Ciudad, para que colaboremos con ellas, y podamos migrar de software privativo, y tengan que dejar de pagar, a que pasen a software libre, y dejen de ser dependientes. ¿La fiesta aniversaria, cuándo será? Bueno, la fiesta aniversaria va a ser el 15 de octubre, en la parroquia La Vega, invitamos a toda la comunidad de Caracas, a la parroquia La Vega, va a haber una gran fiesta aniversaria, va a haber un foro, que se va a llamar Medios en Revolución, van a haber excelentes ponentes en ese foro, ahí en La Vega, y además la gran fiesta de cierre, que va a ser un concierto, que bueno, donde va a estar artistas como Guatuzzi, Vituaya, Herencia, va a ser tremenda rumba, que vamos a aprender con Alba Ciudad, pero además con ese contenido político, de comunicación popular, y por supuesto de guerrilla mediática, que es una de las herramientas fundamentales, que tenemos en Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, ya te adelanto Gustavo, Jocelyn, Deir, Evelyn, Junior y yo, el equipo de toda Venezuela, nos vamos para esa rumba, ¿viste? Nos guardan un espacio ahí, porque no podemos desaprovechar la oportunidad, de celebrar con Alba Ciudad, 96.3 FM, este segundo aniversario, que será el segundo de muchos, estamos segurísimos que sí. Amigos de toda Venezuela, estamos conversando con Gustavo Villapol, quien es productor de esta emisora de radio, uno de los integrantes de todo este equipo de trabajo, de esta emisora, que está de fiesta, celebran su segundo aniversario, y toda Venezuela los acompañó el día de hoy. Retornamos con ustedes al estudio, Adair, adelante. Adelante.